415 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 304 se recuperan desde casa, 69 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 42 hospitalizados. Para el lunes 10 de mayo lograron vencer el virus 12 personas, se notificaron 28 nuevos casos en 16 mujeres y 12 hombres y el fallecimiento de dos hombres de 53 y 91 años. Con un balance de 15.367 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.467 recuperados y 485 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y la ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.